Sí, ¿cómo están? Espero que estén bien, o al menos mejor que lo que voy a tratar a Puig definitivamente Yo soy Charinoco ¿Qué onda chicos? ¿Cómo están? ¡Puta madre Charin! ¿Qué onda chicos? ¿Cómo están? Estoy aquí con mi amiga Charinoco Y hoy vamos a estar jugando el Pico 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 Park Pico 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 Park Se supone que íbamos a hacer algo un poquito más comunal Pero resultó que el juego que íbamos a jugar estaba caro Empezamos que era gratis ¿No pusiste a tu muñequito pedorro? Aún, te voy a poner la miniatura Yo creí que lo ibas a poner en tu perfil Yo dije, ah lo voy a poner en tu cara A ver aguanta, me aguanta, me aguanta No voy a poner, aguanta, aguanta, aguanta No voy a poner, aguanta, aguanta Charin, Charin, Charin Escuchas viciadísima Charin, Charin, Charin Espera, soy yo, que pendejo Soy yo, soy yo, soy yo Aguanta De hecho te voy a pedir que me mandes más tarde el tuyo para que lo tenga en la miniatura Ok Dame un segundo Esto se hace en chinga, no pasa nada Mira, diseño Imagen Es lo bonito de que este de O sea, está muy limitado el El Twitch Studio Pero lo que tiene es que es básicamente Cómo hacer stream para niños O sea Sí O sea, es muy fácil de usar Sí, güey Me da risa porque en el mío tuve que quitar donde yo muestro la cámara Para colocar el personajito Bien mono, bien mono Ves, yo me meto en el papel, tú no ¿Quién dice? Ahí estoy ¿Cómo? Que ya está, a ver, voy a verte Te voy a buscar, a ver si es cierto O sea, por chingar a mi cuate Me encanta, me encanta Todo se por chingar a Pui Ay Eh Ya la vez pasada hicimos una partida en Pico Park Pero tuvimos un problema donde no se grabó nada Ah, sí, pusiste la imagen Sí, sí ¿Hay niveles nuevos? Sí Sí O sea, todos los que no nos dejaban jugar la vez pasada Ahora sí los podemos jugar ¿Empezamos con el primero? ¿Esta vez? Sí Va Ok Vamos a empezar ¿Cómo era para moverse? Ah, con las wastes Y salta sobre el espacio Llevame Ay, hijoputa Otra vez la esclavitud Trabaja, negra Puta esclavitud Puta, a ver Ok, salta Muere Ok Esclavitud No es válido Bien Ay, qué bueno Ok Salta Pui Suicídate Manda Todos los que nos vieron Ay, hijoputa ¡Qué feliz! Perra, sal Ah, puto No, Jenny Siente el dolor y la miseria Oh, magua Moshin Deru Deru Nani Ay, qué bonos Ahí está Qué bonito es el puto Pico Park Sí, sí, sí Así de Tanto dolor y miseria ¿Te das cuenta? Dice Ah, está contigo No, pero ahorita No, me mandó un mensaje por Instagram Oh Yo dije Oh Qué bono A ver, dame un segundo Tengo que ver la El panel de control Para ver si alguien me conecta Si me contesta en esa chingadera Ahí está Listo Ay, una puta enana Empuja Oh, qué macho Estamos mamados Sí, güey Dos personajitos enanos Son mamadescos Sí Sube Ahora necesito que tú Empujas hacia el otro lado ¿Para qué? Para que salte yo, güey No salto ¿Saron? ¿Neta? Sí, güey Qué ignorancia La de Francia Púdrete Ay, qué bueno Ven Somos un gran equipo Lo haré Todavía no quiero matar a Shari Todavía no hay esa necesidad Todavía estamos bien Ah, creo que era así ¿Sí? Dame una razón Para que no te mueras Tiro al uno conmigo Y nos jodemos todos Oh, buen punto Tengo la llave, zorra Libérame La puta madre Estoy encerrada No te digo Todo es tu culpa Ahí está ¡Libertad, motherfuckers! ¡Bien! La unión hace la fuerza ¡Ay, qué bonito! Mala suerte que nosotros no somos así Y ahorita estoy viendo mi teléfono Y dice Necesito batería Sorra inmunda ¿Quieres leer los mensajes de tus disque güeyes que te siguen? Ah, ah, ah Ah, verga Valiendo pitaya No te digo Shari, apúrate Creo que ya valió verga A ver, pásale Todavía no No, sí, ya valió verga No, todavía no vale verga Todavía no vale verga Todavía no vale verga Todavía no vale verga Vete tú, puerca Vete tú, puerca ¡Uy, pero te la cagamos! ¡Te cagamos! ¡Uy, pero te la cagamos! ¡Te cagamos! No, güey ¡Uy, pero te la cagamos! Espera, Shari, Shari, se está haciendo un loop Espera, Shari, Shari, se está haciendo un loop Espera, Shari, Shari, se está haciendo un loop Se está repitiendo todo ¿Eh? ¿Eh? Se está repitiendo todo ¿Qué pasó? Se está repitiendo todo Ahí está, ahí está Dala, o sea, todo lo que estamos diciendo Se estaba repitiendo el loop Ay, idiota ¿Yo qué? Espántame, zorra Espérate, quieta No, wey, si podemos subir así ¡Chari! Te odio, puta Pero fue tu culpa, wey, o sea, se puede subir saltando Ve Lo haremos como un gran Equipo ¡Qué odio! No puedes hacer algo bien Algo útil ¿Ya nos pasamos ese? ¿Esto fue extrañamente rápido? No Solamente ya no sabíamos ese patrón A ver, vamos con ese ¿Cuál es ese? ¡No, amarrados! Nos lleva el culo Vente, vente para acá Vente para acá Perrito, perrito Perrito Muere A llamarme perrito, cabrón Está bien, yo voy Estorba Epoca Estorbas Esto es lo que se debe de hacer Para trabajar en equipo No es ser con nosotros Colgar a tu compañera ¿Que hay alguien Mandándote mensajes por allá? Ah, todavía no Ay, puta zorra Voy a morir por tu culpa Yo ya lo logré ¿Tú qué pedo? Dejaste la llave, infeliz ¡Sherry! Por zorra Ok Uno debe de estar arriba del otro, güey Ok, ok ¿Quieres ir arriba o quieres ir abajo? Salta ¡Sharry! No, es tu culpa Ok, yo voy abajo Yo voy abajo Ok Pasa ¿Por qué vas ahí? Ok Salta ¡No me peguen! ¡No! ¡Casi! ¿Por qué si estamos bien? No te digo Perqueta, pulga Hey Fuera Humanidad Que nos fue No mames ¿Cómo quedas atrás, güey? Pues es que tú te sigues adelante ¡Espérame! A ver Ahí estoy yo Con mi cara de What the fuck ¿Qué estás haciendo, Puik? Como la buena amiga que soy En señal de ¿Y qué ¿Qué mierda haces, puto? ¿Por qué saltas como Como pulga? Y así ¿Qué tal estás tan pulgarcito, eh? ¿Me estás cantando bronca? ¿Me estás cantando bronca? No sé Interpreta mi baile interpretativo Mi baile interpretativo ¡Bailo con todos esos que Que mueren en Pico Park! Bailo por esa gente Que se mueren en Pico Park Dale, súbete Más tú Ah, no mames, güey La vamos a cagar ¡Salta! ¡Yoshi! ¡También ahí te dejo atraso! ¡Qué perro putido! ¡Yoshi! ¡Ay! Ok A ver ¡Oh, dame ¡Oh, dame! ¡Oh, dame! ¡Una puta, no! ¡Y aquí nos quedamos! ¡Ya nos vamos a pasar de aquí! Ok Ya te he ido ¡Ahí está! ¡Aaah! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Uuuh, ya! ¡Aleluya! 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 ¡A la verga! ¡Pincha suicida! ¡No, sí! ¡Ahí está! ¡Ya me fue! ¡Aca, Rana! ¿Cómo? ¡Ah, la bemba! ¡Ve, zorra! ¡Ah! ¡Cebollo! ¡Ah, ahora sí! ¡Arrastrame! ¡Arrastrame! ¿De qué feo sonó eso? Tantito nada más ¡Ah! ¡Súbe esta mi cabeza! ¡Esperate! ¡Eso! ¡Carajo! ¿Cómo vuelvo? ¡Salta! ¡Ey! ¡Salta! ¡Si me dejas saltarte lo que la... ¡Coño! ¡Señor Cubo! ¡Buenas noches! ¿Cómo está? ¡Espero que esté bien! ¡Espero que... ¡Ah, coño! ¡Me vas a ver metando más mal! ¿Cómo estás, señor Cubo? ¿Qué tal? ¡Mira, cabrón! ¡Déjame! ¿Cómo salto según tú? A ver... ¡Sube tú primero! ¡Escúbete mi cabecita! ¡Cabecita de algodón! ¡Ah! ¡Ahora tú! ¡Ahora camina! ¡Camina todo lo que puedas! ¡Ok! ¡Regresate un poquito! ¡Regresa tú un poquito! ¡Ahora! ¡Cuando yo salte hacia casa! ¡Camina! ¡O sea! ¡Camina hacia la derecha! ¡Ok! ¡Una! ¡Ale! ¡Dos! ¡Tres! ¡Ahí está! ¡Tenía que ser con el poder del sadomasoquismo! ¡Ja, ja, ja! ¡Quién, señor Cubo! ¡Al fin, después de varios meses de no poder, este... ...dar señales de vida por varias situaciones que hubo... ...pues... ...eh... ...mi familia! Dice... ¿Te gustaría ver algo? ¡Claro! ...pero después de... ...de siquiera... ...esto se va a ir a la verga muy fuerte... ...porque siento que la cagamos... ...bájate de ahí... ...bájate de ahí... ...sí... ...sí... ...ok, puik... ...carga tu porquería... ...no, es que creo que tenemos que ir montados... ...o sea, creo que... ...la idea principal es... ¡No, la idea es que cada quien cargue uno! ...no, güey, la idea... ...porque son de uno... ...la idea es que uno cargue todo en la cabeza... ...y el otro se le sube encima de todo... ...y el otro se le sube encima de todo... ...mía, su, mándalo... ...ah, otra vez... ...ah... ...ah, madre... ...ah, madre... ...ah, a ver, cachalo... ...ahí está... ...todo como la cargadora oficial... ...te das cuenta, señor Kubo... ...Shari está mamadísima... ...oh, verga... ...oh, verga... jajajajajajaja cada merga deja tuja ok otro? si pero tiene que ser de un lado. No pueden ser del mismo... si, ahi no, i know Sube bien Ok Ok Aguanta, aguanta, aguanta ¿Puedes ponerte en el borde y mover tantitito eso? Ah, verga ¿Me deja? Ahí está Vámonos Genial, ya lo hicimos No somos unos inadaptados O sea, sí, pero ¡No mames! Quítamelo Ah, verdad Ah Ahí está ¡Lo hicimos! ¿Qué onda, señor Kubo? ¿Cómo te has ido? ¿Cómo te ha ido? Yo desgraciadamente, pues, me desaparecí como una tundra Uno, por los eventos anime Y dos, pues, porque... Bueno, por varias situaciones que hubo en casa Realmente Dice, mira Oh, ya tienes tu emoticón ¡Qué bello! Este creo que nunca lo hemos jugado, Shari Así que prepárate ¿En serio? No Ah, las de tiempo límite ¡Ah, verga! ¡Es este! Vamos a valer pito ¿Por qué, Dante? Ninguno de los dos Ha sido bueno saltando Y menos de tiempo Ok, necesito que subas Y que subas a mi cabeza Shari Shari, sube Shari, coño, sube ¡No puedo! ¿Salta? ¡Saco! ¿Cuánto no está por allá, guapo? ¿El sofá, no? Ok, necesito... Shari, espérate, espérate Estamos aquí en unidos juntos Vamos a hartar a Puig esta noche, banda Sube, salta, salta Bien Ahora, espera, espera Shari Ahí O sea, todo me valió verga Sí Sí Pero ya vimos cómo Ya vimos cómo Ya vimos cómo Vi a tus publicaciones Que fuiste a un evento Sí, de mi ciudad Justamente Primero hay que juntar Todas las que podamos juntar Aparte, no estorbarnos uno del otro Faltan las de abajo del otro lado Muy bien, Puig Ahora te toca subir a mi cráneo A ver, a esta Bueno, ya, ya Sube, sube, sube Dale, dale Esa Ok, tenemos tiempo Tenemos tiempo, tenemos tiempo Sube mi cráneo Sube mi cráneo Coño, porque yo Por eso te decía Que tú Ok, salta ¡Sale! ¡Ay, salta tú! A ver, dale Ay, ya valió verga Sube Eso no hacíamos estos niveles, choto Ok, nueva estrategia Nueva estrategia, primero hacemos todos los de arriba Allí, espérame Ok ¡Va, mira! A ver, ayúdame aquí Falta este Ok, necesito A ver, yo lo hago A ver, sube Bien, Shari Shari por el amor de todos los coños Shari por el amor de todos los coños ¡SUSHARI! ¡Es que nos mames! Espera, ven, ven Y estamos en este del borde Ok, vamos bien Estamos bien, estamos bien Ok Creo que sí nos da tiempo si uno se carga de las otras Tú vete por el otro lado Ok, necesito que vengas Ok, puta verga Mi amor hermosa, pisciosa ¿Cómo estás acá? Camino mía Buenas noches ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Me llamo Charinoco Aquí estoy castrando a mi querido amigo Puy Porque soy una rependeja para este juego Acá, sube, sube, sube Shari Shari por el amor de Shari Ok, bien, 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 bien A ver, acá Bien, estamos haciendo bien Bien, 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 bien Ok, espera Súbete acá Súbete a mi cabecita Ahí está Bien Súbete Ok Estos dos faltan nada más Fuece a mi cráneo Ok, ahora Izquierda Izquierda a los dos Izquierda a los dos Ve caminando hacia la derecha Sí se puede Sí se puede La llave ¿Y la llave? ¿Dónde puta está la llave? Ah, allá arriba Dice Vamos No puedes Gracias Camino Pero yo sabía que este nivel Era un fiasgo No, pero sí se puede Sí se puede Sí se puede ¿Qué hemos podido con estos Puy? Cada vez lo hacemos mejor Cada vez lo hacemos mejor Sube Coño No sé lo mal que soy Para saltar en estos juegos Ok, no importa No importa Vamos con todos los que están abajo Estamos con los de arriba Acá Arriba Súbete a mi cabeza Coño Perdón, perdón, perdón Ahora sí la cagué yo Puta verga Shari Gracias Ok, nuevo plan Regresate, regresate Regresate Ahora Tú ve a recoger todas esas monedas Yo me quedo acá Me pongo la moneda Ok, ya mejor Ya mejor Ya mejor En la siguiente lo agarramos A mi novia No sabe si sentir dolor y miseria O cagarse de risa por este suceso Prefiere lo segundo Salta No Salta Salta Ahí va Exacto Ahí está No A ver Aguanta Y quédate Ok, bien Bien, bien Vamos bien Vamos bien Vamos bien Vamos bien Ok Ok Ok, ve por la llave Sí 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 Sari Quítate Ahí está Hola, Dios Apenas es el primer nivel Vamos a valer verga No sé, Camilo Sí Sí Verga ¿Qué pedo? ¿Qué pasó ahí? Tres Dos Aprieta el botón Creo que el botón nos da tiempo Ok Ok Coño No vas, Gopito Ah, verga Esa es neta Sí Ya fue Estoy valiendo pito En este Puta juego Ah Ah Chari Pónganme arriba Pónganme arriba Pónganme No, es en serio ¿Qué tiene el juego Con ponerme ahí? Sí sabe que estoy Malísima Ay Ey, espérate Si oprimí los botones Qué puta No, pero no a tiempo O sea, recuerda que no para el tiempo Sino que O sea, nos dan Nos dan como un segundo Cada botón Chari Necesito que por el amor De todos los bonitos Subas Güey Ya te lo he dicho En cualquier puto Videojuego de mierda Yo no soy buena saltando Ay, es que no nos van a cambiar De lugar Ay Eso es lo peor Aprieta la barra espacial Ahí está Bien Bien No, no llegué Fuck Esa vez fue mi culpa La cara de camino Lamento decepcionarlos Banda Yo nunca he sido buena En los videojuegos Yo siempre lo he dicho Ah, verga O sea, ahí sube Coño Dicen Ay, Dios Se marchó Y a su barco le llamó Libertad Libertad Ay, bien El cielo descubrió Marmosa Vas de vuelta Vas de vuelta Vas de vuelta Vas de vuelta Vete No, ya no subas Bien Salta Si te mueves Mejor te agradeceré Uf Ok, nos costó menos Que las de las monedas La puta madre ¿Qué nos costó? Nos costó menos Que las de las monedas A la mierda Ah, no mames La verga de mono No es para ti La verga de mono No es para ti La verga de mono No es para ti Ve por los de hasta arriba Ok, si está muy chido y todo Pero ¿Cómo? Mami Ah Eh Ah Güey, eso Esto está imposible Güey Ok Ya entendí Que hay que hacer Ya entendí Que hay que hacer Hay que juntar todas Y cuando sea el final Te subes a mi cabecita Y ya te Ya alcanzan los de hasta arriba ¿Qué más? Hola Soy Mario Bros Mucho gusto Proceda a hacerle una mamada A un helado Ok Uva Coño No te desesperes Espera que aparezca Va, vale La siguiente La siguiente no sale La siguiente no sale Espera, ¿dicen qué? Por los que no nos conocen Mandan Somos unas pinches Majaderías Estas personas Está bien que referenciamos A Pico De Boku no Pico Pero Pero deja de saltar En mi cabeza Porfa ¿Puedes ser el que Me jode? Va, sube Shari 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 Ok Ok Ah Casi Ah Casi, 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 casi Ahí Ahí Ahora Vámonos rápido Para el otro lado Oh, ya valió Sí La vida no vale la pena Ok Siguiente intento Antes de hacer que Puig se desespere Siempre te desespero en este juego Es el único juego donde invertimos papeles Shari Shari se vuelve dulce Y amorosa Y yo me vuelvo una bola llena de ira y decepción Ok, esta vez fue mi culpa ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pedo? Como caí en tu cabeza No nos dio tiempo de entrar No mames Ya lo teníamos todo ¿Qué pasó ahí? La vida, Shari La vida pasó A ver, sube tu primero No, ya fue Ok, pero ya estamos consiguiendo todas las monedas Ya estamos consiguiendo todas las monedas Eso es bueno De fin es bueno Menos malo Es Ah, sí, sí, sí ¿Por qué no cagarla? Es bastante gratificante Ok Ahora tenemos buen tiempo Tenemos buen tiempo Ahí quédate Ya, ya está Ya está hechísimo La puta madre Dice Estaba comiendo un trozo de pan y casi me atragando de la risa Ah, ¿ves? Espérate Yo me di cuenta Por Sube 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 Tú Sube Puta O sea, tú no Pero Sube Espérate Dale, pito O sea, eso ya valió verga Pero Ah, no Ya entendí Shari, camina hacia allá No Sí valió verga ¿Sabes por qué? Porque de todas maneras hay que subir Ah, verga ¿Ya entendiste? No Te lo dejo caer a ti en la cabeza Dame, yo salto Tú súbete Ok Luego yo me subo tu cabeza y subo al siguiente nivel Ahorita vamos a ir ganando de segundo en segundo O sea, vamos a ir No, básicamente el tiempo no vamos a avanzar nada Aguanta, Shari, que esta madre pesa, güey Aguanta, güey Trabajo muy duro Como un esclavo Como un esclavo Uh-oh Y ¿Y salta? No, no me alcanza No, entonces ¿Qué verga tenemos que hacer? Creo que los dos tenemos que subir a Güey, güey No, ya sé qué hay que hacer No, no, no te subas O sea Creo que no me suba O escúpenlo para subir Salta ¡Aaah! Sufete tú Aguanta, aguanta Te tengo que dejar subir Sube ¡Ay, cómo si hay botones! Ya sé Pero tenemos Tenemos que ir a subir hasta lo máximo Y después alguien tiene que ir hacia abajo Ok Lanzamelo A ver, sube mi cabeza Sube Lanzamelo Tíramelo Es que Güey, a huevo Tenemos que apretar los botones O sea, sí Pero el problema es de que ¿Cómo? O sea, porque tú y yo que tenemos que subir de a huevo Sí o sí Sube, sube, sube Tú aprieta los botones En lo que yo te bajo este A ver, regrésate Que no da tiempo, güey No, sí tenemos buen tiempo Sí tenemos buen tiempo Sube, sube, sube Verga No, sí ya valió Verga No, pues de todos modos la llevaste hasta arriba Pero creo que sí es así Creo que sí es así Es Tenemos que apretar todos los botones primero Y después hacer todo el recorrido Güey Ok, ya Tú recoges todos los botones En lo que yo tiro esto Regérsate Ok Ahora eso lo tenemos que hacer súper en chinga ¿Cómo puto? ¡Súbete! Tira esa verga Ah, no En serio Carajo Puta Ni hongas No, ya en serio Algo no hemos hecho bien Y si esos Tenían que apretar En vez de los botones ¿Vete? ¿Vete? Ah Ah Los dos arriba No, no, no Es más fácil que eso Es que esto va bien Güey Ok, sube Bájame Apreto los botones Tú te vas a ir subiendo ¡Ajame! ¡Cojones! ¡Que me bajes la caja! ¿Y cómo eres Ope? Ya la habías visto No, es que no es así, Shari O sea, ahorita ya la cagué Ya volvimos verga Pero Es Porque entonces yo ¿Cómo subo? Si te lanzo esa ¿Cómo subo yo? Güey Yo te subo Tú bajas Los otros Ah Ok Entonces tú solo me ayudas En la primera Sí Tú me bajas eso Ya, ya Ya entendí Ya entendí Ya entendí Perdón 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 Déjame eso Uh Subes las otras Bájalo Bájalo No, no, no Ya apretas los botones Ya apretas los botones Ya apretas los botones Gananos tiempo Eso era lo que te decía Eso es lo que había que hacer Y baja Ah Aleluya Ah, la madre La banda le encanta Ver cómo nos hacemos añicos Entre tú y yo Sí Aleluya Espérate Otra vez Lo volviste a hacer No Verga Me niego Ok Vamos a probar Otra vez este Eh, dice que Se lo terminamos Ah, sí Pero en su momento No mam Ese es este Más Neta Sí Súbete Encima mío Súbete No me grites Por favor No te voy a gritar A tal pendejada Pues me regreso Con mi llave A ver A ver Vente Vente No es una puta Ya tengo la llave Marisqueta Mira Me intentó amenazar Con mi pico Te dan cuenta Banda Te dan cuenta Del nivel De la maldad De Puy Espera Ya valió pito Sí, estamos en crayones Espérate ¿Qué no fue esta mamada Por la cual nos mataban Varias veces A ti y a mí? Puede ser Haz que te lanzas Por tratar de salvarme O sea, porque fue la primera muerte O sea, nadie te va a criticar Por morir tan temprano Tú sí Arriba ¿Ves? Nadie te va a criticar Por morir tan temprano Casiocita es bonita Eso sí Casiocita es bonita Eso sí Casiocita es bonita Ay, güerga ¿Qué quieres que diga, güey? No sé No lo voy a cagar No, tú sabes perfectamente Que sí ¿Ves? Y tú la cagas igual Eres el super criticón ¿Cómo era? ¿Cómo era la esa? ¿Cómo era la canción? ¿Qué mierda ser yo? ¿Qué mierda ser yo? ¿Qué mierda ser yo? ¿Qué mierda ser Shari? ¿Ser Puig? ¿Qué mierda ser yo? ¿Qué mierda ser yo? Tenemos vedos, güey Estaba tranquilo Jugando Pico Park Cuando un ladrillo Me vino a matar Y yo pensaba Que manco no podría ser Pero aquí mira ¿Qué mierda ser yo? ¿Qué mierda ser yo? ¿Qué mierda ser pobre desempleado Y medio vaquetón ¿Qué mierda ser yo? ¿Has visto? ¿Has visto venida Q? ¿Has visto venida Q? Sí, yo vi Espérate No, ya la cagamos Al mismo tiempo, pendejo No, no es al mismo tiempo Tiene que ser menor que... Sí, de hecho ya la cagamos Aprieta el botón ¿Qué idiota eres? O sea, tenemos que... Aguanta En el último segundo ¿Ahora ese? Según yo sí se cumplió, ¿no? No, pero tú te apretaste, idiota Son los dos Ya está 40 Ah Un 40 Yo 40 No, tiene que ser menor Entonces tiene que ser Aunque sea 39 Ah, que sopa Ya cagamos Ok Una Uno Seis Cinco Cuatro Cuatro Tres Dos 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 Ah, que cagada, que cagada, que cagada, que cagada Pero no Tiene que ser bajo, 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 bajo Muy bajo Pero es la suma de ambos ¡Uy! ¡Fuck! Ok Verga ¡Me cagué! ¡Me cagué! ¡Me cagué! ¡Dale! ¡Dale play! Ah, valió pito Ok Diez Nueve Ocho Siete Ok Dos Uno Coño De todas maneras estaba muy bajo Coño A ver Anda Aquí es de histeria No jodan ¿Por qué acepté el juego? Ah, porque dijimos Estaba en tu contrato Mi contrato ¡Bien! ¡Ah, sí se pudo! ¿De qué contrato, güey? ¿De qué contrato, hijo puta? Es el que estaban firmando anualmente para el podcast Creo que debería existir Tienes que hacer corajes en Pico Park una vez al año Una vez al año ¿Y por qué no está Taco para recibir esos mismos corajes? ¡Quiero ser chiquito! No quiero ser chiquito Estoy chiquito, no puedo Sal de, Shari ¡No mames! ¡Qué fuerza! ¡Pincho hormiga atómica! Así se ve un pito chico con una moto, mami O sea, si lo piensas bien Las manitas que tiene allá podrían ser sus pezones ¡Oh, mami! Ok ¡Ey! ¡Estate! ¡Tienes que cargar! ¡Sube! 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 ¡Ah! ¡Oh! ¡Eso es lo que se llama tener un macho alfa! Un macho menos Un macho menos Un macho menos Lo que me da risa es que toda la banda por mi lado ha de estar cagado de la risa Por todas las majaderías que yo digo, hago A ver, aguanta, aguanta, aguanta ¡Pausa! Ok Este, voy a cargar mi teléfono Voy por mi cargador A seguir leyendo las pendejadas Voy a ponerlo Ni nada más me he quedado pensando de esta manera Esta pendeja manera Este, se supone que Pico Park es como jugar los juegos del hambre Pero una versión super cute, tierna, adorable Literalmente Es que no en los juegos del hambre Es que Es que la idea La idea general del juego Era generar Un sentimiento De camaradería Y de amistad Entre tus amigos En el que jugaran Y que se pusieran de acuerdo Para pasar los niveles El problema es de que La misma sociedad humana Hace que este juego Sea un juego del diablo Y O sea, no es culpa El desarrollador de juegos Estoy seguro que este juego Fue pensado Para que los niños Jugaran Y se hicieran amigos Y toda esa parte Y termina destruyendo amistades Eh ¿Ya? Pendejos ¿Qué te ocurrió a ese juego? Ah, por cierto Ah, perdón Me salí tantito ¿Qué te ocurrió a esa magnífica idea De De querer hacer eso Con las amistades? Digo Ahora lanzame el cuadro Eh, no ¿Cómo? ¿Así? Nada más Bájalo Súbete Coño A revés Tú vas para arriba Tú sube No, tú vas para arriba Güey Son moradas Son de tu color Ahora lo vas a hacer por colores Ay, sí Espérate No, si era por colores Qué pendeja Espérate, espérate, espérate Ahí está Ahora subo otra vez Ahora baja el otro Ok Ahora súbete Pero aguanta Dice Es igualito que el uno Son hechos para romper amistades Ja, 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 ja Sí Sí Únicamente Pero nosotros no rompemos nuestra amistad así No Los otros lo hacemos de una forma más moderna Espérate, Puig Lo voy a dejar aquí en el otro Nosotros No, no mames Te fuiste muy lejos, cabrón No, así se puede Ahora Ahora baja el otro Anda Quiero matar a Puig Está haciendo un pinche edificio Pizza bien gato Es la torre Telmex, güey Es la torre Telmex Agarra la llave Tú ves Dame No, Shari Shari, que si te caes vale verga todo, eh Oh Deja de empujar, cojones Sube hasta arriba Ya Torre Telmex, dice el novato Ahora, necesito que acomodes la chingadera esta Qué chingadera No se puede acomodar Tú tienes que saltar Ah, explícame cómo salto en un ángulo recto Bájalo Ah, sí Ahora, ahora Ajá, ajá, ajá Pero, ¿fuedes acomodar el de hasta abajo? ¿Cómo salto el de hasta abajo? Súbete a mi cabeza y enfocan Más ¿Está? Ahí está Gracias Güey Coño Nunca tengan a Puig de jefe Trabajo Muy duro Muy duro Como un esclavo Páguenme dinero Ok, vamos Ah, no mames Es este nivel No, Shari Shari Shari, joder Lo siento No me resistí Camina Quédate 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 ¡No! No, siento que la cagué Sí Oh Quédate aquí Elga La cagamos No 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 Sube, sube No puedes Afrontemos la muerte No mames Es neta No, no, lo peor es que no nos está matando ¡Oh, no! Es peor que lo muerto Es un vacío eterno existencial Ah Ahí está Hola, JP Salva ¿Cómo estás? Buenas noches Espero que esté bien Sube Estamos jugando Pico Park Pico, Pico, Pico ¡Shari! Una forma de llevar la amistad a otro nivel A la muerte Ahí Ahí A ese nivel la llevas A la muerte Hasta la muerte Es reactivar la amistad hasta que Dios manda ¡Poño! ¡Hijo puta! Solo por eso te vas a caer en la electricidad Cabrón Más vale suicidio Somos una pincha de malos jugadores en esto Nuestra amistad se basa en esto El dolor y la miseria del otro Eres un infeliz ¡Ah! ¡Shari! Dice ¡Hola, Salva! Aquel está happy ¡Oh! Ahí, hijo puta Sí, nada, pendejo ¡Hasta! Ok Uno se tiene que ir hacia abajo ¡Hasta abajo de que nada! ¡No, no, 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 no! ¡No muevas! ¡No muevas! Ok Vamos a verlo todo ¡Hasta, Puig! ¡Oh! ¡No lo hagas todo derecho! ¡No mames! ¡Puig! 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 Ah, vale, opito Para todo derecho, Puig Perdí la llamada de Puig ¿Dónde está él? Triste ¡Puig, no te oyes! Triste ¿Me escucho? Ya te oí Sí, ya Ok Ah, ¿por qué siempre a mí, cabrón? ¡No lo hagas todo! ¡No lo hagas todo! ¡No lo hagas todo! ¡Ahí! ¡No! ¡Otro poco más! ¡Empuja, empuja! ¡Ahí! Ok Vamos por buen camino, señores Bien La vida no es total disolución Dice Vi, yo la conozco Antes que tú ¿No? Échale ¿Cómo? Se están peleando por Vi ¿Te hablas? Sí, o sea Yo también estoy sorprendida ¿Quién me conocía antes que a mí? ¡Ah! ¡Ay no! A ver Ve, 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 ve Te perdono Sube ¿Ah? ¿Ah? ¿Me la perdonas? ¿En qué sentido? ¡Ah! ¡Yoshi! ¡Ah! Bueno, muévete, Puig ¿Para qué? Solamente te veo con decepción ¡Ah! Sí, 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 se pudo ¡Ah! ¡Ah, verga! Tú ni yo, hijo mío ¿Por qué? ¿Dónde? ¡Ah! Veamos cómo el tiempo tarda Una sharia en completar ese salón Muévete más al frente, Puig Gracias Sí se vi El día que te invité Vive cerca de donde yo vivo ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya! Los S se conocen Dicen ¡No apretar! Puig ¿Sabes qué nivel es este? No Puig ¿Sabes qué nivel es este? ¿El de los botones? ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí, sí, mío! ¡Aprétalo! Ok, vamos ¿Quién sabe? ¿La neta se importa? ¡Chale! ¡Vamos! No se anden discutiendo Mejor diviértanse por estas babosadas Que hacemos entre él y yo Sobre todo las mías Shari, Shari Puedes, tú puedes Ya se acordó ¿De qué nivel es? Sí Shari Vamos Bien Salta mi cabeza Salta ¿Y al último? ¡No! ¡Era el último! ¡No! Ay, aguanten, aguanten, aguanten Quiero leer los comentarios Ok Dice Yo llegué antes de tú Yo la conozco mucho antes que tú ¿Quién sabe? La neta, ¿eso importa? Yo fui primero de conocerte Y luego te mostré Al resto del grupo No importa que llevo esperando un año Mi dibujo que me debes Espérate ¿Quién le debe el dibujo a quien? ¿Yo le debo? La conocí una vez que está en Discord de bruja Ve cerca de donde yo vivo Ah, cierto El día que la invité ¡Aprétalo! La vida es extra ¡Fue yo a Shari! ¡Hala! Ya sé que debo varios dibujos Ya por eso me estoy tratando de Estar atenta en ese desmadre Quik lo apretó ¡Vieron, banda! ¡Él fue! Ese pobre Shari Ok, Quik La vida es una total agonía Sí, sobre todo cuando estamos los... Sí, sí, yo... ¡Ah! ¡Me pendejo! ¿Cuántas veces nos vamos a morir en este nivel otra vez? La primera vez morimos varias veces Sí se puede, sí se puede Estábamos cerca Bueno, si también estar más... No, eh ¡Qué pedo, puto! Me sentí pro, perdón Me sentí pro Mira, yo iré a saltar Si las piso sin querer No es mi culpa ¿Estás bien, mi amor? ¿Hasta el baño? Sí Ok ¡Puik, qué pedo contigo! Te juro que ahorita no salto, eh Te juro que ahorita no salto No, no, no Banda O sea, yo apreté el botón Pero no salto Pik No, tú no, mi amor O sea, es el tío Pui quien hace esto Es, hasta mi hija creyó que era su culpa ¿Por qué? Porque dijo perdón ante la pendejada que hiciste ¿Te das cuenta? Al tío Es normal Todos los humanos tienen que pedir perdón por los errores de Dios Es... Dice él, neta Sube, 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 sube Tú puedes, Ari Te avisa que mueres Alá, yo por un momento lo vi Lo vi capaz de hacer eso Ay, entonces llevo dibujos Me lleva el Cousy Ah No, no hay tortillinas Se acabaron en la mañana, mi vida Ok, vamos con el siguiente nivel Ay, jamón Eh, diablos ¿Cómo hacíamos para Redistraerlo? ¿Tú te acuerdas? Ah, tenemos que alejarnos Ok Muévete lento Lento, puto Lento 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 Shari Lento ¿Qué? Que chiste a la mierda Hey, ¿y a mí por qué, cabrona de mierda? ¿Y por qué eres un fantasma de menstruación? ¿Estamos tratando de menstruación? ¡Wey! ¡Es un ovario! Somos espermatozoides ¡Qué feo! Me cansé de esperar a que me fecunden ¡Me fecundaré yo mismo! Y deja de moverte, coño ¡Cai! ¡Empatón! ¡Te lo juro por Dios! ¡Ah! 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 ¡La puta madre! Yo dije ¡Ah, me voy a salvar! ¿Qué va? Anda Estoy muy lenta ¿Qué quieren que diga? Cojones ¡Sale! Me dicen Me va a matar Por culpa de este cabrón Lenta Lenta Pero segura Lenta Pero segura Soy un caracol Muy mono Es un caraculero Muy bello Caraculero ¡Eres una mierda! Caraculero ¡Qué poca madre! Tú eres un caracol Uno muy bello Divino Precioso ¡Eres una mierda! ¡Eres una mierda! ¡Eres una mierda! Cuantos insultos Ojalá me dieran dinero Por cada insulto ¡Pérate, güey! ¡No me acordé! ¡Eras la de movimientos! ¡No! Ya valió ¡Valeo! ¡No! No lo puedo decir Me parto las camisas Porfa ¡Ah, sí! Alba nos apartó Las camisas, viejo Ah, ok, ok Sí, 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 sí Pues nada más que me avisen Para que se haga lo que es el envío Este, es la de Sorbito Y es la de... Sexy Lady O sea, las que tenemos ambos Ok, la de... La de Sorbito ¿En qué talla sería? ¿Cuánto dijimos? No, pues ¿Qué talla es Alba? Sí, cierto A todo esto, Salva ¿Qué talla eres? ¡Chari! Ah, cierto Que no debíamos movernos ahí Ok, a este sí le saltamos Porque nos mata ¡Quieto! Porque, por ejemplo La de Sexy Lady Está a... ¿Cuánto dijimos? 180 180 Las dos Sería... ¡Quieta! 180, ¿no? Cada playera Exacto Más que yo tengo La de talla mediana No sé qué talla requieras De todos modos La playera que necesites Se pueden hacer O sea, puedo hacer los diseños Ok, ahí Bueno, no Quítate, Puig No te muevas La paciencia La paciencia es una virtud Diría el maestro Splinten Que no tenemos ¡Quietate! Ya la cagamos Ya la cagamos A ver, empuja El cubo Coño, no El de dos No, pues ¿De cuándo se es para que lo pueda mover? Es que Es que he visto que tú te bajes de alguna forma Pero creo que ya lo toraste ahí A ver, ¿puedes empujarlo? Si te pones, ahí está Me encanta como Nos quedamos quietos Y también nos quedamos callados Es Ahora baja Quietos ¡Holo, verga! ¡Holo, purgo! Ok Bien Ok, voy a leer a Salva Dale ¡No! O sea, a ver Se supone que soy talla mediana Pero para no correr el riesgo Envíame una talla grande Ok ¿Sería una talla grande Y una talla mediana? No, dicen que para Para O sea, que las dos sean talla gratis Ah Verga Un fantasma Tiene que quedarse moviendo Tú avanza, tú avanza, tú avanza Tú avanza Ahora míralo Míralo Mientras yo me acerco, coño Ok Salta Oh, no mames Volteate Voltea a no ver Ok ¡Sharic! ¡Ana con los dos! Cualquiera Vete a la verga ¡Sí, wey! Ok ¿Ya lo estás viendo? Sí Ok Deja que vaya yo A ver, voy yo Vas Ok ¿Ya lo estás viendo tú? Ok Ok Ya ¡Qué pedo! Una planta Vete a la mierda Me la metieron por ahí ¿Quién Mario Bros? Te la metieron, wey Sí, wey Me la metieron bien analmente Mamada Mi pregunta es ¿Por qué pico y no Neko Park? Yo también, wey Ok A ver A ver, vas Ok A la verga Ok Huye de ahí Yo me quedo viéndole Salte de ahí, Shari Dios A ver Primero déjame respirar La puta ñunga Se la rimó completa, wey La sentí cerca como dinosaurio Y se ve Salva, Shari Dios a los ojos Vas, vas, vas Yo lo estoy viendo Yo lo estoy viendo Bueno, espérate No mames ¿Qué pedo con el wey morado? Vas, vas, vas Es un pedófilo Vas Tú súbete arriba Ya velo Coño Ok, yo voy a estar ahí A ver, vas Camina Creo que tú tienes que ir por arriba Ajá Ok, lo veo Súbete No puedo No puedo Ok, quédate ahí No, no, no Súbete tú ahí en medio En medio, en medio Ahora velo Ok, avanza Ya lo estoy viendo Lo estoy viendo Tú avanza Ajá, creo que hay que hacer que él agarre la llave Ok, mueve Ok, ya lo tienes Lo estoy viendo Ahí está, quédate le viendo Ok Entra tú Te juro que es de este nivel El vi adiós a la cara Dice Sí Yo lo estoy manejando a 150 En este caso El de Sorbito Como no sé si Ya No, pues mira Si es así Dejamos Dejamos las dos en 300 Ya por las dos Ah, perfecto ¿Es aquí mismo en Whatsapp? Más el envío No Más el envío Serían 300 más envío Sería cuestión de checar el costo del envío De que nos mande el apartado postal Ok Bueno, te lo manda tipo por Instagram Pasa tu Instagram, Shari ¿Cómo que paso mi Instagram? Él ya me tiene un Instagram Ah, ok, ok Entonces que por Instagram te los manden Ok Ahora, ¿las dos serían de corte femenino O serían de corte masculino? Oye Se etiquetaron Feliponcio Al terminar este comercial Ah Feliponcio está jugando ¿A poco? Apoyar el stream Ay, me checa el comercial Porque ahorita fui a ver a Feliponcio Un momentito Ah, te fuiste a meter Cuando yo estoy checando esto Te pasa Perdón, perdón, perdón Ahí está Ah, es que me etiquetaron ¿Por qué? Disculpa por eso Siempre voy a hacer En las noches Si te has de cuenta ¿Qué? Dale Ok ¿Por qué me etiquetaron ahí? Ahora tengo que checar los mensajes A ver ¿Me enviaron más mensajes? Dice No me deja enviarle mensajes directos Solo por historias Ok Sí, sí, sí Dale Ok No, que me agreguen dos a mí No más Lo que Lo tiene en modo famosa Ya la sigo No más Lo que Lo tiene en modo famoso Ah, ya Mándale mensaje tú directamente por Instagram ¿A salva? A ver ¿Se puede? Sí, pero ahorita que termine el stream Shari No, pero de todas maneras Voy a abrir el Instagram De todas formas De todas maneras Voy a abrilo Madre Mencionó en su historia Ah Puig nos mencionó Ah Qué bonito Vamos a dejarle eso Cabrón Te fuiste a meter al juego Me lleva la chingada No te puedes esperar Y por eso nos matan Te odio Te Vamos a empezar a hacer este Te Te ¡A la madre! ¡Muévete Puig! Es que no nos podemos mover tanto ¡Ay! ¡A la puta! ¡Ah, madre con eso! Dice Te presto mi bate Y por favor Luego para golpearlo Lo buen mito de Puig es que Él sí vive en la misma ciudad que yo Salta, Shari ¡Ah, chiquita! ¡Ah, chiquita! ¡Ahhh! ¡Vete! ¡Vete ahí! ¡Aca! Ok Sí se puede ¡Vete! Quick Coño de la madre Joder Me caga Ok ¡Abre! ¡Ahí está! ¡Ah! ¡Qué bonita la amistad, señoras y señores! ¿Dónde es el momento? La amistad es amigo A ver, abajo A ver, esa La otra que no hemos terminado Esa Vamos a ver qué pedo Va Esta, nos falta uno ¿Por qué? Tengo miedo, chicos Yo también ¿Con qué era para apretar? Ah, era como imanes Ah, era como imanes A ver ¿No? ¿No? ¡Es de vida! Tres, dos, uno Tres, dos, uno ¿No? ¿A empujar, no? ¡Coné! ¡Coné, coné, 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 coné! Empujé bien esa madre ¡Ah! Ya Ok, súbete No, pues necesito tu ayuda Necesito tu cabeza Primero métete ahí Súbete a la esa No, también él ese Ahí Ok A ver A ver No, pues supongo que se quedó Aaaaa Aaaaa Verga ¿Qué entendí? Me haces tu cabeza No, súbete, súbete, súbete ¡Claven manos! ¡Claven manos! Uh oh Necesito tu cabeza Bájala, tírala No, todavía no Se puede volver No, tírala, tírala 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 a mi lado Para que pueda subir yo también No, Shari Si te mando para allá Me va a tirar a mí Ya no voy a poder volver O sea Se va a perder Porque la pantalla No va a alcanzar Ok, ok Ok Vamos a algo Vamos a ese y Ok Déjame subir Bien Ahí está A ver, sube acá ¿Por qué hiciste eso? Porque me caí Sí, pero no vamos a devolver eso Si se cae No, ahí te vas a ver ¿Qué vamos a hacer? Confía en mí Manes Cada vez que dicen Confía en mí Hazte 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 ¡Sari! Eh Déjame subir Vete Mano Vete a la mierda A ver, bájate Mano Eso no es para eso Eso es para que lo tiremos Al barranco del botón De en medio No, es para que tú subas Ocupala para subir Ok A ver si es cierto Ok, Einstein ¿Y ahora cómo enviamos la caja acá? A ver Súbeme ¡Vamos, rápido! ¡Vamos, rápido! Ahora caíte ¡Ah! Está perro Está perro Está perro Está perro Está perro Que valdrá madre Dice Yo lo sé Yo le dije La puta madre La sí Suéltame Violador compulsivo Que me sueltes Es más terminante Pararampam 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 Dos humanos ¡Ah, mames! ¡Me va a soltar ahí! La puta Puta, violador ¿Por qué violador? Espérate Kevin está viendo Ladybug ¿Qué? ¿Por qué? Acierto Sube Sube Salta Seri, salta Ok Voy Ahora haz lo mismo Chúpame ¡No! ¡Shari! Ya valió Verga Espérate Volve a regresar Esa vaina ¿Qué es? Ok Ok, vuelvo Vuelvo a saltar yo Ajá Apreta el botón Y te jalo Ajá Ok No Otra vez ¡Bien! ¡No! Yo le atiné al botón No, pero tiene que ser la caja Sí, tiene que ser la caja de huevo Ajá Qué pendejas hoy Porque tenemos nosotros que regresar para buscar la llave Sí Apreta el botón ¿Ah? Ya Está muy lejos Está muy En la esquina de la caja Empuja Ahí Me cago en la madre ¡No te tires! ¡No, Sharo! ¡No te tires! ¡No te tires! Soy una suicida ¡No te tires! Ahora vuelve. Aprenderlo, entiendo. Bajo. Y se marchó. Que es un barco de amor. Aprenderlo. Ok. Suicidio. Suicidio colectivo. ¿Ya entendiste por qué este nivel no nos lo habíamos pasado? Ya. Peño, súbete. Sube. Aprenderlo. 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 Ahí está. La puta ñobla. Aprenderlo. Quiero que probamos uno de los que nunca jugamos. Apúrate. Sigue con el activo a la puta ¡Járalo! ¡Eh! Ahí déjalo Vamos de nuevo para abajo Necesito que me jales Sube ¡Vete! ¡Ahí! ¡Ahí! ¿Es en serio Puig? ¡Ahí se mamo! ¡Ahí se mamo! ¡Ahí se mamo! ¡Ahí se mamo! ¡Eh! Es que no lo empujes no suficiente ¡Estás en temporada 4! ¡Ahí se mamo! ¡Ahí se mamo! ¡Ahí se mamo! ¡Ahí se mamo! ¡Ok! ¡Ok! ¡De regreso! ¡De regreso! ¡De regreso! ¡Sí! ¡Ya está! ¡Ok! ¡Quédate ahí! ¡Sube! ¡Apreta el botón! ¡Apreta el botón! ¡Sí! ¡Ah! ¡Ya entendí! ¡Ah! ¡Oh por Dios! ¡Apreta el botón! ¡Apreta el botón! ¡Apreta el botón! Joder, qué complicado es ese puto nivel Sí Me siento feliz Bueno, chequé en qué me etiquetó Feliponcio Sé que me etiquetó en algo En Twitch Técnicamente nos faltan dos que tenemos que acabar Están este y este Aguanta En las noticias me salió que me etiquetaron en algo ¿Qué? ¿Quién sabe? O sea ¿Qué me pareció que me etiquetaron? Decía Feliponcio Pero no, no veo No veo cambio Dice, no creo ¿Quién sabe qué habrá sido? Ah, pues Aceso a modo de escudo A ver, vamos a darle Para definir poderosos ajustes de seguridad No, no sé ¿Otra vez estás jugando sin mí? ¿Es en serio? Perdón Ah, ¿por qué eres así? Es la siguiente Es que me desespero ¿Es que qué? Es que me desespero Eres un amón ¿Por qué Feliponcio me había etiquetado en algo? Bueno, o eso parecía O habrá sido mensaje de Beme Dice Gartic Dice Gartic Ah, con razón ¿Qué es Gartipon? Vamos a terminar de escuchar ahí Ya nos faltan nada más dos niveles Ah, pues Este De todas maneras Vamos a seguir jugando Un rato Puta madre Al fin y al cabo No siempre estamos aquí Unidos Dice Madreátelo Y me voy a madrear Puig Yo porque ahorita Está las doce Bueno, doce y algo Voy a marcarle a Andy Porque es nuestro aniversario Andy Goma Uy, sí es cierto Si no se te ofende Bueno Este Ay, me va a matar Andy Cuando me vea Pero no importa Dale Seré Seré una gata muerta Coño Que no debemos pegarle a la pelota Ok Ah, coño Coño Nos vamos hasta acá, ¿no? Ok Un poquito separados Tal vez A ver, así Verga Shari Coordinación A la verga Dijo La coordinación Ahí está Ahí está Bien No, ya no importa Ya no importa Ya no importa Ya está abierto ¿No salió? No te pegas de pelotas Te están rebotando las pelotas En la cara Y wey Me recuerda Me recuerda tanto a la primaria No sé por qué Eso es muy triste Wey Es Ay, el profesor Ramírez Me golpeaba la jeta Cada vez que podía Pinche profe No mames Ok Ok Cada salto que demos Es como vayamos A acomodar la bola Necesitamos que caigas En el otro lado Necesitamos que caigas En el otro lado Ahora vas tú Vas tú Vas tú Deja que se inclinas A mi lado O sea Quédate en el borde Ok ¡Súbete, wey! Te lleva la chingada, wey Esa fue mi culpa Eh, ¡súbete! No, pues ahí Tenía que bajarlo Porque se inclinó todo No Wey, wey No sabes de eso Matemáticas, wey Matemáticas ¡Súbete! ¡Al tatuos! ¡Salta tú! ¡Me cago, wey! Tía, ya te tocaba Desesperarte a ti, wey ¡Suéte el infierno! ¡Papá no, wey! ¡Uf! ¡Las bolas! ¡Sí! ¡Las bolas que le voy a reventar A Puig por no apoyarme! ¡Andigomas! Para tu celebración No va a haber sexo ¿Qué? Va a patearle el culo A este, wey No tendrá ni pelotas ¡No! 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 ¡Sí! ¡Ahí está bien! ¡Ahí está bien! ¡Sale! ¡Ah! ¡Bello! ¿Ves? Trabajo en equipo, Shari ¡Gato, Shari! ¡Gato, Madre! Y Hop, trabajo en equipo, el hombre ¡Aww! ¿Qué es eso? ¡Ah, eso está chido! ¡Ah! ¡Ah! No caigan al suelo Ya valió pito Ok, vamos a ir poquito a poquito Lo vemos con esta Vamos a ir poquito a poquito No, Shari, Shari, no aprietes todas Porque nos va a costar más trabajo Controlarlas todas Nos vamos controlando de poco en poco Ok, ve por la otra, ve por la otra ¡Ay, carajo! Sí, ¿qué pasa? Perdón No, a veces a propósito Ok, el este ¡Cojones! Ok, estoy llevando bien Ya no Ok Eh Eh, eh ¡La puta madre! Ahí está, salvada ¡No! ¡Ah, va la última hembra! ¡Oh, oh! ¡Ah, no! Coño, Pui, que eres una bestia Dice JP Salva, Shari Que no debería preguntar Pero tengo curiosidad ¿Qué hiciste después del sorteo del dibujo que hiciste? Ah, ¿cuál de todos los dibujos? Verga Tengo una puta mala memoria ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Cuál sorteo? ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Qué fecha fue? ¿Cuándo lo hice? Soy un ente del caos ¿Cuándo es? Soy un ente del caos Me odio A verga Bien, 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 bien ¿Qué? Me tomas bien distraída No, nunca te comprenderé Porque la vida es injusta Y está hecha para los patos ¿Para los patos? Ok, ahorita Presta atención A LOS MENSAJES No te concentres en los mensajes De momento Concéntrate en las pelotas, Shari ¡Las pelotas! ¡Las pelotas, Harry! ¡Las pelotas! ¡Las pelotas! ¡No, Shari! ¡Puta verga! ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! El que me debes Ah, ¿cuál te debo, Salva? Dime cuál te debo ¿Qué dibujo te debo? Ah, la Skis Ah, cierto que... ¡Ah! ¡La bruja! No, espérate Sí, la personaje, ¿no? ¿Veo? No, no me acuerdo Quick ¡Ayuda, coño! Voy Estoy mandando mensaje De aniversario Ah, ahora sí Ya está, este Enviando mensajes Por aniversario ¡Oh! Mientras una se mata Sí, como buena Trabajadora de Femex ¡La puta madre! Venga, venga Te doy más trabajo ¡Ah! Te doy más trabajo ¡Ah, no! ¡Ah! 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 Te odio Es que lo peor es que Lo peor es que La última pelota Me tiró de mi lugar ¿Quién la tiró? Ok, tengo que volver A checar Todo otra vez De la puta madre Estoy bien ida Mira, solo por eso Te regalo también Un cuadro A la BEMBA ¿Un LCD? Siento mal Porque si en serio Si debo cosas así La chingada Tengo que estar al pendiente ¿Les vas a dar LCD? Capaz si lo hice Y no lo entregué También soy capaz Es lo peor Ah, verga ¡Ah! ¡Sí, pelotita! ¡Tú ve! ¡Tú ve! ¡Puta madre! Soy una trabajadora De Femex Yo me cargo De todas las que se vayan Para aquel lado Tú encárgate De las que se vayan Para allá ¡Puta madre! ¡Ah! ¡Corre! Tú ve Tú ve por eso Tú encárgate de eso Yo me cargo De todo lo que se vayan Para acá ¿Hola? ¿Hola? ¿Tu madre? ¡Ah! O sea, lo peor Es que las pelotas No nos van a dejar pasar Pero van a estar jugando Ya solas ¡Ah! ¡No, Shally! Ok, bien Tinches pelotas No nos quieren dejar pasar Wey ¡No mames! ¡Bing! ¿Qué? Última ¡Las pelotas, Harry! Ok Ah Puta madre ¡Pelotas! Pégale al amarillo, verga Ok, sube Sube tú, Shally ¿Cómo? ¡No se regresó! ¡No! ¡Le iba a pegar al amarillo, Shally! ¡Ay! ¡Qué puto estrés! ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Puto juego! Este A ver Hace que sigas, Puig Espera Que te pedí El día 9 Del mes 9 De este año ¡Ah! Fue antes de mi cumpleaños Ok, tengo que estar pendiente Sí lo voy a hacer Porque sí he estado haciendo Los dibujos pendientes De varios Así que sí Voy a checarlo Nuevamente No, Shally Shally No actives tantas pelotas ¡No actives tantas pelotas! ¡No puedes tener tantas pelotas En la cabeza! ¡Qué homosexual sonó eso! ¡Hay un límite para la putería! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Céptala, Harry! ¡Es tu destino! Hagrid, pero no quiero ser una puta barata Tienes que aceptarlo, Puig ¡Se lo voy a ver las caras, Harry! ¡Oh! ¡Caberna! Ok, de hecho no necesitamos muchas Solo necesitamos que esta sobreviva ¿O no? No, aguanta, ve ¿Hay otra? A la verga Había Güey, dejémosla aquí Por nuestra salud mental Último intento Último intento, último intento Es que estuvimos a punto ¡No, Shari, deja activar tantas pelotas! ¿Digiste último intento? ¡Légalo con todo! ¡Ojo de tigre! Este ¿Qué de la última? ¡Ojo de tigre! ¡Ojo de tigre! ¡Puto amo! ¡Niquel! ¡Valeo verga! ¡Oh, todavía no! Ahora sí ¡Yo quiero ver la transformación del perro ¡Vale, verga! ¿Qué episodio es ese? Es uno dibujante Es uno dibujante Es uno dibujante Episodio es ese A ver, Shari ¡Ah! ¡Cuando el fútbol! Tenemos el último Que es el Last Park No, creo que la vamos a tener que dejar hasta aquí La dejamos hasta acá Intentamos los libros que nos faltan La próxima vez ¿Últimos dos? Sí Va ¡Ay! ¡Ojo, pío! Déjame desde acá ¡Chicos! Gracias por acompañarnos acá Un ratito acá en el Pico Park Este Lo vamos a dejar por acá JP, salva Shari Shari no juega otros juegos conmigo Yo la verdad Pensé que no le darías nada Por no No me mandabas mensaje Y te voy a enviar Sí les voy a enviar Solo tengo que estar al pendiente de todo esto ¡Horri! No era mi intención En verdad que no La verdad es que no Pero sí voy a estar al pendiente de checar todas las cosas Ya lo prometido es deuda Ustedes lo saben Ok Y sí Cuando se trate de algún juego o algo así Este También ustedes mándenme mensaje Para preguntarme qué juegos tengo Cuáles no Y creo que le cerré a Puig No, aquí sigo Puig Ah, no, sí está ¿Entonces? Nada, te estoy escuchando, güey Te estoy dejando harto nocio Ah, bueno Este Y pues ya saben, amiguitos Yo estoy en Instagram Twitter no se utiliza para fines muy bonitos Así que el Twitter no lo doy Este Dalo, 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 dalo Porno furro No solamente por porno furro, güey Lo utilizo más para otras cosas Ven allá, ven Porno furro Paga bien Pero sí Hablando en serio Sí voy a checar mis pendientes Hablando en serio Gracias a Dios Gracias a Dios Ya Ay, la puta madre Este Pues sí voy a estar más al pendiente de las cosas Bueno, Puig ¿Tú tienes algo que decir? Este Pues en cuanto a lo de las playeras Pueden mandarme mensaje por Instagram Mi Instagram es AxelLoki1996 Lucky de suertudo L-U-C-K-Y Eh 1996 Ahí me pueden buscar Cualquier duda que tengan sobre las playeras Tenemos Se manejan con un costo de Ciento cincuenta más envío Este Eh Dice JP Salva que era mediano Ok, pero Pero es mediano masculino No es para hombre Ah ¿Y cuál era la Que me dice? La que tenemos son para mujer Porque hay que hacerlas O sea, por eso te estoy diciendo Ah, ya Bueno, pues No, no, no Pero sí se hacen O sea, sí se hacen y sí se envían Dice que en grande Bueno, tú tienes el diseño, ¿no? Sí, tengo los dos diseños Muchas gracias por verme, banda Sí, pues Cuídense mucho Que me manda mensaje de ahí Por Instagram Para que Para que le mande lo que es el número de cuenta Y en Y en tres días ya quedaría Y ya pues Ya nos vamos a poner Ok Bye Bye, bye, chicos Los quiero Nos vemos Pasado mañana Mañana si no va a ver el stream Bueno, al rato, de hecho Un rato no va a ver el stream Porque voy a estar Ocupando Así que chicos Los quiero un chingo Nos vemos Bye Bye No, 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 no Gracias.